En el ámbito de su visita a Brasil, el Ministro de Defensa de la República Argentina, Jorge Taiana, informó que se está avanzando en la gestión del financiamiento para la compra de los vehículos de combate blindados a rueda, BCBR 6x6 y Beco Guaraní. El titular de la cartera de defensa, junto con el jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino, Teniente General Guillermo Olegario Péreda, se reunieron en la jornada del 3 de marzo con el director del Banco Nacional de Desenvolvimiento, Nelson Barbosa, a los fines de allanar el camino para la compra de los blindados de origen brasilero. Las gestiones se dan luego de que ambos gobiernos rubricaron una carta de intención para la incorporación de los BCBR Guaraní para el Ejército Argentino. La firma de la carta de intención fue realizada por el Ministro de Defensa de la República Argentina, Jorge Taiana, y el Canciller de la República Federativa de Brasil, Mauro Vieira, en Casa Rosada, consolidando un nuevo antecedente formal por el cual ambos países impulsarán las negociaciones para concretar la compra de un total de 156 blindados 6x6. Vale destacar algunas características del sistema de financiación utilizado por Brasil. Para ampliar la capacidad exportadora de las empresas brasileñas, se estableció la Política Nacional de Exportación e Importación de Productos de Defensa, la cual regula los procedimientos de importación y exportación. Bajo el paraguas de este marco normativo, el Banco Nacional de Desenvolvimiento actúa en dos frentes al apoyar la producción de bienes y servicios destinados al mercado externo y, a la vez, financiando la comercialización de estos productos en el exterior. La financiación resulta clave para los diversos proyectos de adquisición de las Fuerzas Armadas, situación que ha sido destacada tanto por el Ministro de Defensa como por los jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, ya que solo bajo condiciones favorables se probó a materializar incorporaciones de relevancia como son los BCBR, casas multirol, helicópteros medianos, submarinos, entre otros tantos requerimientos. Pese a que este proceso debe completar una serie de pasos burocráticos propios de todo sistema de financiación, la novedad no deja de ser un paso más para la incorporación de los BCBR 6x6 al Ejército, proyecto que esperamos pueda materializar un contrato de compra en el corto plazo.